Pues bueno, Ibai Llanos ha estado hablando otra vez de su cambio físico, sí, otra vez, creo que lleva más de dos años ya hablando de su cambio físico, si no más, creo que lo oí y hace bastante más, pero bueno, ha estado hablando otra vez y yo creía interesante reaccionar a él, porque aquí donde me veis, así de gordaco, ¿vale? Yo también estoy bajando peso, empecé hace tres semanas y he bajado 10 kilos, pesaba 137 kilos y he bajado a 127, ¿vale? Sí que es verdad que yo desde los 18 hasta los 32 estuve yendo al gimnasio, de hecho competí en Men's Physique, que es una categoría de culturismo para el que no lo sepa, acabé hasta los cojones porque ya sabes, la gente que conoce el culturismo sabe lo sacrificado que es y sabe que no puedes irte a tomar una cerveza con tus amigos, sobre todo cuando eres un endomorfo al que el aire le engorda. Endomorfo, digásemos, para el que no sepa lo que es un endomorfo, es la gente que tiene tendencia a engordar. No es exactamente eso, pero para que la gente que no lo entiende, lo entienda un poco. Pues bueno, acabé hasta los cojones y me engordé. Y ahora, al cabo de dos años, me engordé también, quiero dejarlo claro, porque en ese momento llevaba tanto tiempo entrenando y cuidando mi físico que dejé de apreciar lo que tenía y dejé de ver los inconvenientes de estar gordo, que luego los mencionaré durante el vídeo y eso. Y a lo que quería reaccionar es porque si yo en tres semanas, en tres semanas que tampoco he entrenado demasiado porque no tengo tanto tiempo como antes, digásemos que he entrenado tres veces por semana y me he asegurado de que en el Apple Watch llegara a las 500 calorías, he bajado 10 kilos, 10 kilos. Y contra más pesado estés, más fácil es bajar kilos. Eso ya os lo dejo, porque tienes que cargar con todo ese peso extra. Pues bueno, dicho todo esto, pues iba a reaccionar a esto por eso, ¿vale? Bueno, vamos allá. ¿Qué me dices, tío? Y como siempre comento en mi canal, estaremos gordos, pero hemos ayudado a mucha gente estando gordos. Hemos ayudado más que algún que otro delgado, que su única cosa en la vida es negatividad, negatividad y negatividad. Sí que es cierto que nosotros no hemos conseguido… Yo no sé si con esto se está refiriendo a la comunidad fitness, a los youtubers fitness y todo esto, que lo han criticado bastante porque lleva un montonazo de tiempo y nunca ha conseguido bajar de peso. Y la gente que sabe, tiene… sabe nada, lo básico de fitness, sabe que solo hay una manera de que no haya bajado de peso, ¿vale? Porque el bajar de peso, vaga de redundancia, solo es… Bueno, son matemáticas. Si comes más calorías de las que gastas, engordas. Si comes menos calorías de las que gastas, bajas de peso. Entonces, es bastante difícil de creer, sobre todo porque me lo aplico en mi piel. Si yo he bajado 10 kilos, y ya os digo que tampoco, sobre todo comparando con lo que me sacrificaba yo cuando iba a competir, ya os digo que no me he sacrificado ni un 10% de lo que me sacrificaba entonces. Para que veáis. No paso hambre. No paso hambre. No hago muchísimo ejercicio físico. Voy al gimnasio 30 minutos. 30 minutos. Y hago pesas y tal. Y luego, eso sí, siempre que tengo la oportunidad, camino. Además, me encanta caminar. Pues, yo qué sé, al gimnasio, pues intento ir caminando. Cuando vuelvo del trabajo, en lugar de llamar a un taxi o coger el autobús, pues vuelvo andando. Estas cositas, ¿vale? Que, utilizando el Apple Watch también, voy mirando a que llegue a suficientemente calorías para que me asegure que voy bajando peso. Pero, lo que él dice, que motivaba a gente. Bueno, supongo que sí que habrá motivado a gente a empezar con su cambio físico. Pero, yo creo que Ibai no es un ejemplo para nada. Para nada en el cambio físico. Porque yo a Ibai siempre lo he apreciado un montón en cuanto a creador de contenido. Para mí me parece que es el mejor creador de contenido que hay. Aunque no lo consumo. No lo consumo porque no es mi tipo de contenido. Pero sí que ha aportado frescura a todos los streamers que no tenían de ella. Seguido un gran cambio físico, las cosas como son. Pero creo que… ¿Te lo ha dicho? Porque nosotros no hemos conseguido un gran cambio físico, las cosas como son. Pero creo que hemos conseguido motivar a mucha gente. O al menos eso es lo que me decís vosotros. Igual luego es mentira. Pero no, yo he visto gente que me ha pasado hasta fotos y han perdido 50 kilos. Es un auténtico. Bueno, también he de decir que aquí a Ibai se le ve más chiquitillo que antes. Yo estaba acostumbrado a verlo y sí, es verdad que ha perdido peso. Ha perdido peso porque ahora sobra, digásemos, por los lados de la pantalla, sobra un poquito. Sobra un poquito. Dica barbaridad. Yo he perdido mis kilos, chavales. Hostia, he visto un peso mío de 2022. Yo en 2022 estaba jodido. Yo en 2022 con el inicio de COI y el estrés de COI estaba jodido. Esto pasa muchísimo, pasa muchísimo. No lo he dicho antes, pero yo antes de empezar en el gimnasio en 18 ya estaba gordo. Y luego perdí un montonazo de kilos, me puse en forma y todo eso. Pero es verdad que cuando tú estabas en la piel, o sea, cuando tú estabas tan gordo, no te das cuenta de lo gordo que estabas. Sobre todo cuando tú te miras al espejo, no te gustas, pero no eres consciente de lo gordo que estás. Hasta que luego pierdes peso, te ves a ti mismo y dices, no puede ser, como cojones estaba tan gordo. Esto pasa muchísimo. Yo en mayo de 2022, que era cuando acabó el primer split de COI, yo pesaba 22 kilos más que ahora. Estaba jodido, eh. O sea, estaba en esa época que no hacía nada, estaba loco con COI, eh. Hostia, te lo juro, lo he visto, tío, porque tenía Valen apuntado el peso, que ayer lo buscó en su ordenador, y digo, hostia, tío, no quiero volver ahí en mi puta vida, eh. En mi puta vida, eh. Claro, 22 kilos en lo que son dos años, o 18 desde hace un año y medio, no es mucho. Bueno, no es mucho. No es mucho para lo que tengo que perder. No es nada. O sea, yo diría que tal como estaba él, 22 kilos, eh, si haces las cosas bien. Tirando a lo largo, yo creo que en tres meses, en tres meses, 22 kilos, tal como estaba él. Y yo creo que en menos, eh. Al menos en mi piel, yo creo que lo harían dos meses, pero bueno. Yo creo que por lo menos, o sea, haciendo las cosas bien, y tampoco te diría que, uff, haciéndolas despampanante. Eh, yo, 22 kilos... Ponle, ponle un poquito más largo, ponle cuatro meses, pero no más, no más. Te no quiero volver ahí en mi vida, eh, tío. Habrá gente que diga, oh, es que no es saludable perder más de cuatro kilos al mes, no sé qué. Eh, chorradas, chorradas. Cuando tu cuerpo está tan pesado, ¿qué más calorías sacas coporro? O sea, imagínate, caminas un kilómetro cargando 140 kilos, 150 kilos, eh, de vía pesa. Imagínate, 150 kilos. Imaginaros ahora que vosotros que pesáis 80 kilos, eh, estáis en el gimnasio, y lleváis la barra con la sentadilla, con 60, con 60, 70 kilos encima. Imaginaros ir a caminar un kilómetro con la barra de sentadillas encima. Eso es lo que hace un gordo. Obviamente quema una burrada de calorías más. De hecho, por eso cuando vas bajando, consumes menos calorías y tienes que ir reduciendo un poquito la ingesta de alimentos. Yo, hostia, te lo juro, lo he pensado hoy. El peso que yo tenía, que no lo voy a decir por vergüenza, eh. Sinceramente, si queréis, incluso hasta lo digo, porque igual a alguno le puede ayudar, aunque yo tengo un vídeo pesándome. Eh, pero dije, madre mía, no, 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 es que no quiero volver ahí en mi vida. 180, no, 180 yo palacios, no, no. Yo no tendría vergüenza, eh, yo ya lo digo. Yo he llegado a 137, eh, y ahora estoy en 127. Quizás tendría vergüenza si ahora pesara a los 137. Puede ser. Pero como os digo, como también fue un poquito que estaba hasta los cojones y me importaba un carajo en aquel momento, pues fue un trastorno alimentario, eh, también os digo, eh. Quería comerme el mundo. Literalmente. Yo nunca he pesado 180 kilos, pero he pesado mucho, he pesado mucho. Si pesara 180, te lo hubiese dicho. Yo 180 kilos no he pesado nunca, pero yo vi mi peso y dije, hostia puta, tío. O sea, es que me he quedado impactado, te lo juro. Eh, pero bueno, ya está, gente. Eh, ya está. Me siento de puta madre, tíos, me siento activo, me siento por las noches cansado, por el día de puta madre. Eh, no toca de más, gente. Sinceramente, ojalá esto no se me acabe pasando, tío, pero no sé por qué noto que algo dentro de mí ha dado click de verdad, tíos. Esto es algo... Eh, puede ser, puede ser, tal como se está expresando, tal como se está expresando, porque yo siento lo mismo. Puede ser que lo esté diciendo en serio esta vez, eh. Eh, y sí que es verdad que esto se puede pasar, eh. Esto se puede pasar, sobre todo si cometes errores, cometes errores de gordo, ¿vale? Los errores de gordo son el... El empezar a comer. Mira, hay una cosa que se habla poco, y es, y esto a mí me pasa, y es la adicción al azúcar, ¿vale? Chocolates y todas estas. De hecho, yo tengo aquí un chocolate, que os lo quería enseñar, ¿vale? Tengo aquí un chocolate, que esto tiene 100 calorías cada 100 gramos, que es sin azúcar. Es amargo, como la madre que lo parió. Pero la... Eso... Puedo parar de comer cuando yo quiera. En cambio, el azúcar, sobre todo si eres un gordo, no puedes parar. Eh... Los gordos somos de los cuales, si... Si tenemos una caja de bombones, nos vamos a comer la caja entera. No somos capaces de coger dos bombones y cerrar la caja. No podemos. A menos, yo no puedo. Y ya os aseguro que la mayoría de gordos no pueden hacer eso. Entonces, ¿qué hago? No como bombones. No como bombones. Y si... Y si quiero comer algo, me aseguro de que en casa no tenga más. No tenga más. Si yo quiero comerme una tableta de chocolate así, chiquitilla, no me voy a comprar una tableta gigante así y voy a decir, ah, pues me la partiré en cuatro días, me comeré cuatro cuadraditos y luego pararé. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Abriré la tableta y me la comeré entera. ...hago que he tenido esa sensación alguna que otra vez, sobre todo recientemente, pero es que ahora, gente, os digo una cosa. Le doy demasiada prioridad a mí mismo. ¿Sabes? O sea, no me importa no estar disponible dos horas y media si es por mí. Y eso, antes me costaba mucho. O sea, ahora, me refiero, si no te puedo contestar, no te contesto. O sea, lo siento. Yo por la mañana estoy haciendo mis cosas. Lo siento. O sea, es que estoy hasta los huevos de no cuidarme. ¿Sabes? Entonces, claro, si tú vas al gimnasio y luego quieres caminar o incluso hacer cardio, pues es tiempo, son muchas horas, pero lo siento, tío, si no puedo gastarnos... No, 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 no. Eso sí que es una excusa, ¿eh? Si hay gente que dice no bajo de peso porque no tengo tiempo, los cojones. Los cojones. Os aseguro que se puede conseguir un cambio físico. Y un cambio físico potente. Porque además os digo una cosa, cuando yo estaba compitiendo en mes físico, sobre todo en la recta final, entrenaba, o sea, las pesas las hacía en 30 minutos. ¿Por qué? Porque hacía un entrenamiento que apenas descansaba. Iba pam, 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 pam. Me estaba 30 minutos en el gimnasio y me iba. Porque además es que no tenía tiempo que perder. Tenía que irme a trabajar y eso lo hacía en la hora del almuerzo, ¿vale? O sea, trabajaba por la mañana, por la tarde, hasta las 9 de la noche y al mediodía, mientras todo el mundo echaba la siesta, yo me iba al gimnasio y entrenaba, 30 minutos a piñón, pero en cuanto digo a piñón es descansaba 30-40 segundos entre series y eso no es nada. Si vais al gimnasio y lo probáis, ya veréis que no es nada. Sienta muy bien, pero no es nada. Y te aseguro que si haces un entrenamiento así, baja de peso, sí o sí. Y luego simplemente, pues camina un poco. Eso no lleva tiempo. Es que el caminar, hay tantos sitios a los que vas y podrías prescindir del coche, del autobús, del taxi o lo que sea e ir andando, que vas a gastar 30 minutos que no hace falta, no hace falta, apenas he hecho cardio yo nunca, no hace falta. Y si no haces cardio, simplemente lo que haces es, bueno, pues hoy como, yo qué sé, si me tocaban, por decirte algo, 300 gramos de patata o 200 gramos de patata, pues bueno, pues le quitaré 100 gramos de patata. No lo sé, no lo sé así a ojo, pero bueno, es lo más lógico, digo yo. Estoy y si no puedo responderte, no te respondo. O sea, ahora mismo es que lo siento mucho y eso, eso lo noto mucho y luego, por supuesto, la alimentación, señores. Luego, si queréis, os comparto lo que estoy comiendo. Estoy ahora mismo en unas 1.800, 2.000 calorías al día, paso hambre. A ver, la comida que como es sana y es rica. ¿Qué quieres que te diga? Me pones un culo delante y me lo como, no te voy a engañar. Me pones una hamburguesa delante y me la comería, no te voy a engañar. Pero también te digo, hay veces que digo, veo un kebab, por ejemplo, y digo, es que pienso lo que me va a costar quemar esto y me da pereza, tío. Bien, Ibai, bien, 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 ese es el cambio. Porque, es que esto pasa mucho cuando llevas tiempo perdiendo peso y cuando sabes lo que es perder peso, empiezas a priorizar. Es una de las primeras cosas que haces y es que empiezas a priorizar el, priorizar calorías. Hay mucha gente, mucha gente que lo llaman educación, para mí, ya les he dicho, a mí no me invitéis a comida, que, yo qué sé, están comiendo algo y te, ¿quieres una? ¿Quieres una galleta? Y yo, en mi mente está pensando eso. Para yo, comerme esas calorías de mierda para una galleta que ni me va ni me viene, pues, utilizaría esas calorías en comer lo más rico que a mí se me ocurra. Yo qué sé, un pastel de chocolate a mí, por ejemplo, es lo más rico que se me ocurre. Pues, en el caso de que a mí me apeteciera ese día saltarme la dieta, no me lo voy a saltar con esa puñetera galleta. prefiero reservarme esas calorías para otra cosa y empiezas a priorizar así y yo creo que es el camino. A mí siempre me ha funcionado eso. Acabas no saltándote la dieta, ¿eh? Pero no hay que ser tan extremo si muchos me lo decís de, oye, Ibai, si tú un día... No, no, sí, hay que ser extremos, hay que ser extremos. Ya os he dicho, si no eres extremo, no bajas, no bajas. Empiezas un poquito de aquí, un poquito de allá y cuando te das cuenta en lugar de 1.800, 2.000 calorías que tendrías que estar comiendo, estás comiendo 3.400. Y a las semanas que da ese cumpleaños de tu padre, hostia, no te vuelvas enfermo. Yo os entiendo lo que me decís, ¿eh? Pero es que ahora mismo no me apetece, tíos. Y ojo, la mentalidad de gordo, ¿sabes lo que hace? Hace que si un día digásemos, es libre y... Ah, bueno, ayer me pasé la dieta, uy, me voy a pesar, me peso, uh, he subido un kilo. Bueno, ya volveré a hacer dieta y lo volveré a quemar. Pero, dices, bueno, como ayer me la salté, pues ya junto con hoy y ya empiezo, ya empiezo el lunes, ya empiezo el lunes, ¿vale? Y esto de posponer, posponer, ya empezaré, ya volveré a retomar la dieta, ya eso, esto es muy, muy de gordo. De verdad. Que yo sé que muchos hacéis chismil y tal y que es súper saludable y tampoco hay que demonizar el comerse un kebab, que ahora parece ya que estamos locos todos. Te has comido un kebab a la cárcel, hijo de puta. Pero ahora mismo no me apetece, de verdad, no, no, es que no me apetece, lo siento. No, no, no estoy ahí. ¿Me lo comería? Me comería ocho, sí, pero no, pero… Yo no, yo ya os aseguro que no. Yo ya os aseguro que no, a mí no me compensa. Pero bueno, es así. Una hamburguesa, Ibai, bueno, una hamburguesa es como todo, depende cómo la hagas. Una hamburguesa, seguro que muchos que vais al gimnasio os coméis una o os coméis dos. O sea, esto es al final… A ver, es que estamos hablando de la carne o de la hamburguesa con el pan encima y eso, pero también estoy viendo que el chat no está ayudando, no está ayudando lo que debería a Ibai, porque parece casi que como si… ¡Eh, no pasa nada! Tú haz una cheat meal, no pasa nada. Es que hay gente que no podemos hacer cheat meals, hay gente que no podemos, que si hacemos cheat meals se va todo la porra. Es que la cheat meal es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer. Es muy difícil para un gordo controlarse. ¡Ah, y antes no lo he contado! Lo del azúcar. El azúcar para mí es una semana. Es una semana de adicción. Una vez llevas una semana prácticamente, con los niveles de azúcar, de azúcar me refiero a azúcar blanco, azúcar fructosa y todos estos azúcares. Los azúcares bastante bajos, no voy a decir a cero, porque hay mucha comida que lleva un poco de azúcar, por conservante, casi todo lleva, básicamente. Pero, vamos a decir, prácticamente cero azúcar, te cambia el sabor. Te cambia el sabor y esa ansiedad que tienes dentro por el dulce, también se empieza a ir. Y empiezas a saborear la comida. Y lo más importante, empieza a gustarte comida que antes que no. A mí nunca me ha gustado la sandía, y ahora a mí me das una sandía y me la como y digo, ¡Uy, qué rica! ¡Dame dos! Pues bueno, al final, ¿qué os voy a decir? Yo, habiendo bajado posteriormente y ahora estando bajando, ha dicho cosas que me ha parecido, me ha parecido que tiene bastantes posibilidades de que, de verdad, acabe bajando. También os digo que esto, tan rápido como viene, se va. Y esa motivación, o la mantienes constante, por ejemplo, a mí mi motivación siempre ha sido Arnold Schwarzenegger, por eso empecé con culturismo y todo eso. Y yo qué sé, a mí me ha ayudado mucho mientras estaba perdiendo peso, ver películas de Rocky, de estas cosas, y mantenía la motivación. Pero, bueno, ya veremos cómo le va. Y nada, por cierto, si queréis seguir el cambio físico que voy a hacer, lo voy a estar subiendo en Instagram. Así que, abajo os dejo las redes de Instagram y así, si queréis, si tenéis curiosidad, pues lo podéis ver. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!